¿Cómo hacemos, Bobby? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacemos? Y vos te desnudás y yo te beso. ¿Cómo estamos? Estoy pensando en otra cosa. Estamos al aire. ¿Cómo hacemos? ¿Qué haces? ¿Cómo le va, doctor Singh? ¿Qué haces, Bobby? Hoy cambiaron todo en Estados Unidos para entrar. Le avisamos a la gente. Ah, sí, a partir de hoy. O no se puede dar más como se entraba. No, hay que entrar con las dos vacunas. Más 14 días. Los sudacas tenemos la Sputnik. Ni se molesten a subir al avión. Ah, no, no, bueno. En realidad no te dejan subir al avión. No te reciben, ni te vacunan, ni nada. No, 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 no. Y a Córdoba tampoco. Directamente no podés. Córdoba es... Córdoba no es el... hay que sacar pasaporte. Visa. Ahora me dan la visa. Estoy hablando con el gobernador, con el Chialetti. Yo estoy hablando con juez. A ver si nos dan una visa, un permiso transitorio para trabajar en Córdoba. Sí, desde de ahora. Para comprar bajones. Según Alberto Fernández, no pertenece a la Argentina. Ahora, yo... Le gustaría... Pero debiera, ¿eh? Debiera pertenecer. Yo cuando escuchaba la asamblea... O sea, la casa de Tucumán para Alberto no existe, los patriotas... No, no, el tema es Córdoba. Los caudillos. El tema es Córdoba. No, pero los caudillos, ¿viste? Con Córdoba también se hizo la patria. No había peronismo en esa época. Pero qué locura. Igualmente, si vos supieras, Eduardo, chicos, en la matanza, el despliegue, el despliegue, el despliegue, el despliegue que están haciendo para llevar gente a votar... Sí, no, tremendo, tremendo. En remises... Están alquilando taxis y remises a lo pavote para ir a buscar gente. Qué locura, ¿no? Porque ellos calculan que van a necesitar 35.000 remises y taxis para ir a buscar gente. ¿Quién no paga eso? ¿El gran monete? El gran monete. Porque hay gente... Y sale de las arcas del Estado. Puede ser ir de las arcas del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Tengo para salir hoy al aire un chico que vino para ser gendarme y le agarró cáncer de garganta. La operación primera le estirpó el cáncer, pero la segunda, ¿para qué no hable así? Se la tiene que hacer en el Hospital Alemán, le faltaban 85.000 pesos. Es vendedor ambulante de Loma de Zamora y la intendencia no se los da para operarse acá en el Hospital Alemán. ¿Qué es esto de...? ¿Está? ¿Está al aire? Sí, claro. ¿Me entendés? 85.000 pesos una persona no puede volver a hablar bien porque le faltan 85.000... Y se gastaron 2.000 millones de dólares para una campaña pedorra para llevar gente a votar a la fuerza indignamente y prostituyendo la voluntad popular con plata. Este es el gobierno populista de merda que tenemos. Acá el pibe estuvo en la puerta conmigo, me dice, me falta nada más que 85.000 pesos. Tremendo, tremendo, tremendo. Y la traquetomía, ¿viste? Dice, para volver a recuperar la voz. Yo lo voy a sacar al aire más tarde, no sé si alguien lo querrá ayudar. Tampoco está en la intención mía andar mangueándole a la gente porque es demasiado oponente con los impuestos. Claro. Pero Isaurralde, en cambio, va a andar mandole la campaña a Kicillof, que se fije en la gente de Loma de Zamora. 85 lucas, flaco. Es lo que se gasta Jessica Siria en una cena. ¿Me equivoco? Sí, qué sé yo. No sé, no sé. Bueno, yo lo digo yo. Me importa un carajo. Como viven los intendentes, como viven los gobernadores, como vive toda esta gente. Y la gente tener que pedir, salvo que le diga, mirá, viva, te andé y decirle, dame 85 lucas y te voto. Y a lo mejor te siguen a la urna y te dan la guita. Una porquería. Realmente una porquería. Ojalá que pierdan muy bien, porque estoy cansado de esta gente. ¿Sabés qué? Es como esos matrimonios. Ella en la cama es maravillosa, cocina bien, es todo bien, pero es hora de que nos separemos. Hay algo que no va. Y con este gobierno, además de muchas cosas que no van, hay algo que no va que ya está, ya cansó. ¿Cómo te vas a pasar dos años más escuchando la cantidad? A ver, vos pasaste vos universidad, senado italiano, vos sos abogado, vos economista, esto no nos hace mejores, pero por lo menos te hace pasar por un par de libros. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar estupideces? Claro. Porque la verdad es que yo no estoy para aguantar las cansadas de Alberto, Córdoba no es argentino, ya la verdad me da vergüenza ajena. Yo le puedo soportar a mi nieto que tiene tres años, que me diga eso, seis, tengo otro de nueve. Pero un presidente, una vice que se esconde, que putea, que siembra en odio. Estoy cansado de esta gente, Eduardo, te juro. Sí, sí. Bueno, el apaso quedó demostrado que gran parte de este país, el 70% de este país, no lo quieren ni ver. Sí, pero ocurrió algo muy grave. ¿Sabés qué feo que digan, las chicas esas no quieren tener relaciones con vos? No importa, yo ahora voy y las compro. Es lo mismo que pasó con el voto. ¿Perdimos? No importa. Salimos con plata y los compramos porque son imbéciles. Bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver si la, 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 a ver, si la gente por ahí recibió la platita y después sigue votando como sigue votando, ¿no? Me da, me da pena, me da... Yo apelo al sentido común de la gente. Que haya agarrado la heladera, la camita. Viste que Gildo Infrán te regaló una camita con la, con la imagen de una boleta, ¿no? De uno de los candidatos de Gildo Infrán. Una cama con colchón. Ojalá que en Formosa hayan agarrado la camita y después voten. Igual con Gildo Infrán van a seguir recibiendo bonos y durmiendo tranquilos porque no hay laburo, o sea, va a laburar para el Estado. Igual, ¿sabés cuál es el problema, Eduardo? No es eso, es, es, es la historia de nunca acabar, ¿no? Es la historia de que por ahí agarran la camita y votan en contra o por ahí agarran la camita y votan a Gildo porque hay que conocer el conurbano profundo y la necesidad. Hay gente que no saben, no saben ni si tienen que ir a votar, ni si tienen el documento hecho. Hay gente que está en un estado de destrucción total, que es el núcleo duro de Cristina, ¿no? Destrucción mental total. Ah, es tremendo. ¿Entendés? Y además otra cosa, le han hecho creer hace 20 años que el ojo de gran hermano lo sigue. Entonces, si no me votás vas a tener un castigo. Y el hombre no vota, los vota, porque piensa que lo están mirando dentro del cuarto oscuro. Viven mirando para atrás que no se enoje el puntero. Y esa gente, ¿cómo la volvés a la libertad? Son esclavos. Esclavo del voto, esclavo de la dádiva. Porque hiciste hospital, doctor, y sabes mejor que nadie. A veces la gente que va a los hospitales, la gente que va, la gente del conurbano profundo, no tienen intelecto para discernir si es bueno o es malo. Me dio una cama y bueno, mejor, el otro no me dio ninguna cama. Pero el otro era el mismo. Sí, pero ahora me da la cama. Quiere decir que la elección que viene me da la mesa de luz. Ese es el pensamiento de la gente. No ocurrió eso en las PASO, ¿eh? Sí. La gente no votó de esa manera, ¿eh? Sí, pero no había plata. Por eso el gobierno perdió como perdió. Sí, pero no había la de las platas. Yo creo que hay gente que es fácil de comer. Bueno, esperemos. Ojalá. Esperemos que no haya, que la platita no haya funcionado de esa manera. Está la mujer, no, y encima la cara, esperen chicas, esperen un poco, no se puede esperar tanto tiempo. La cara dura, la cara dura de Goyán cuando dijo hay que repartir platita. O sea, te están diciendo. Es como el tipo que dice, me llevé al barco dos chicas y vos nos decís, se enamoraron, no, ¿cuánto le pagaste? Seguro. Eso es lo mismo. Goyán hizo lo mismo, prostituyó la voluntad popular. Los compramos, le damos platita, viste, con platita compramos votos. Estoy asqueado, viste, realmente. Chau, baby, querido. Chau, hasta mañana, ¿eh? Gracias.